y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de lo que viene siendo pues el regreso del criminal azul y lo que viene siendo pues el cubo mágico en free fire así es gente hoy les voy a hacer algo al respecto de lo que viene siendo pues esta información en este vídeo vale información muy importante pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo ese tipo de contenido por favor suscríbanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas stumble guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos así es que últimamente me han estado preguntando bastante sobre el juego mágico y me han estado preguntando bastante al respecto de lo que viene siendo ves pues si principalmente la fecha en la cuando garena se retran de este cubo mágico gratis y también ha surgido por ahí lo que viene siendo pues una información al respecto del criminal azul y hoy les voy a estar hablando al respecto de toda esta información vale gente entonces primero comencemos con lo del cubo mágico vale entonces muchas personas me han estado preguntando cuando va a estar llegando el cubo mágico cuando garena lo va a estar atrevendo y hoy les voy a hablar al respecto de esto vale y es que como saben en los últimos días garena había estado filtrando bastante que iba a estar llegando un cubo mágico principalmente para lo que vendría siendo pues la región de orasil y que seguramente también podría estar llegando para nuestra región sin embargo pues garena no lo trajo para nuestra región bastante triste la verdad pero bueno seguramente ese cubo mágico para nuestra región fue aplazado vale tal vez fue aplazado porque garena pues no trajo osea trajo un cubo mágico no hace mucho en el mes de diciembre trajo un cubo mágico entonces yo creería que por eso lo atrasaron lo aplazaron tal vez porque muchos cubos mágicos seguidos y tal vez lo van a estar trayendo en unos meses después posiblemente en lo que vendría siendo pues el mes de abril que sería la próxima fecha importante que sería pues el evento de pascua como saben garena siempre todos los años celebra evidentemente lo que vendría siendo pues el evento de pascua y yo creería que se vendría siendo pues la próxima festividad importante dentro del juego ya que como saben pues las festividades son las que ocurren tanto en la vida real como en el juego y en la vida real evidentemente se celebra tanto pascua y en lo que vendría siendo pues el juego también entonces seguramente lo que vendría siendo pues tal vez en este próximamente de pascua que llega durante más o menos el mes de abril garena estaré trayendo lo que vendría siendo vez el cubo mágico gratis o en caso de que ya no lo traiga en estos próximos veces lo más seguro es que todavía se demora un poco en traerlo y llegue en lo que vendría siendo pues el aniversario que el aniversario siempre absolutamente siempre llega el cubo mágico gratis y ahí sí seguramente sí o sí va a estar llegando el cubo mágico más gratis en el aniversario es decir el mes de agosto sin embargo pues en los próximos meses de este mes de febrero hasta el mes de agosto todavía se está más o menos ahí en insurtidumbre de cuando podría estar llegando yo apuesto que podría estar llegando en el mes de abril que sería en pascua pero todavía no se sabe vale sin embargo como repito ahorita les tengo las dos fechas el mes de abril vendría siendo pues una fecha más o menos todavía dudosa sin embargo pues la que sí 100% confirmada seguramente sí o sí 100% real no fake va a ser en el mes de agosto que sería con el aniversario vale entonces ahí tendríamos la fecha del cubo mágico gratis y como les repito pues siempre que garena trae el cubo mágico gratis también trae lo que entre siendo pues la actualización de la tienda del cubo mágico entonces seguramente cuando garena traiga este cubo gratis seguramente también vamos a ver lo que entre siendo ves alguna que otra skin nueva en la tienda de acá de cubo mágico vale entonces eso por una parte ahora sigamos con lo que entre siendo pues el criminal azul y es que lo que entre siendo pues las regiones asiáticas en los últimos días garena ha estado regresando lo que entre siendo ves ese criminal azul que aquí lo pueden estar observando garena lo ha estado atrayendo de nuevo en lo que entre siendo pues un evento royal vale una especie de look royal especial garena lo ha estado atrayendo oficialmente y seguramente también va a estar atrayendo lo para lo que entre siendo pues nuestra región en una especie de royal rosa vale básicamente sería este mismo evento que pueden observar aquí de royal rosa solamente que con lo que entre siendo pues el criminal azul entonces seguramente ya tenemos un historial de este evento entonces es mucho más probable que garena lo traiga y aparte vale gente pues también podría estar pasando algo como lo que sucedió con lo que entre siendo pues el criminal verde que como saben en su momento garena cuando trajo el criminal verde trajo todo un evento con el regreso del criminal verde y seguramente este evento pues de criminal azul cuando garena lo traiga va a estar pasando exactamente lo mismo tengamos un todo un evento alrededor de lo que entre siendo pues el criminal azul y garena lo es atraer en un evento bastante interesante seguramente en este mismo que puedo observar aquí en pantalla vale entonces el regreso del criminal azul todavía lo tenemos ahí en pie toda que esperar a que garena pues traiga esta especie de evento con el repito como el criminal verde así como cuando garena lo trajo el año pasado exactamente lo mismo seguramente estaría pasando para esa región entonces habría que esperar a ver que garena anuncie este evento sin embargo como repito para las otras regiones ya garena ha estado trayéndolo ya ha estado tenciendo este evento entonces seguramente para nuestra región también va a estar pasando lo mismo y garena vaya a estar trayendo este criminal azul que la verdad es que está bastante genial y muy muy interesante vale entonces eso es lo que hay por ahora todo que esperar un poco a que garena pues anuncie lo que vendría siendo pues ambos momentos pero por ahora ya está vendría siendo la información espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues perdón de me gusta suscribirse activa la campanita puede ser mi facebook de bulla en instagram recuerden que tengo cara de secundario tengo cara de tiktok y que ahorita es cada que hay mañana en tu semana la madrid es que despiste en el próximo vídeo chao chau